Con el Fer nadie se mete, pobre Dominguero se va a cagar del susto Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero Como habéis podido leer en el título, me robaron las llantas Por consiguiente, esta va a ser mi camioneta en los próximos días Hasta que me lo solucionen, así que quédense hasta el final del vídeo Para ver lo que realmente pasó Así que bueno, nos quedamos sin Porsche Pero al menos vamos a estar disfrutando de esta Mercedes durante unos días Así que sin más, dentro acción ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de la venganza de Dominguero Sí, con su amigo Fer Italia, estamos en el canal de Dominguero Pero como ustedes pueden recordar, él ya se ha pasado el listo muchas veces conmigo Me he hecho muchas bromas, me he hecho lo del Ferrari, me he hecho lo del pelo, lo de la Tesla En fin amigos, si ustedes han visto todos los capítulos, podrán recordar todo lo que este cabrón me ha hecho Y bueno, hoy toca mi venganza, sí señores Y bueno amigos, vamos a seguir a Dominguero hasta sus reuniones Y quédense hasta el final del vlog para que vean cómo le voy a vandalizar el carro Vamos a robarle muchas piecitas para ver cuando salga Dominguero Se va a espantar Ustedes me lo pidieron que me vengara de él Hoy toca cabrón Así es que quédense hasta el final del vídeo Y bueno amigos, ya viene Dominguero, ya va a salir Vamos a seguirlo discretamente Vamos a ver dónde está para vengarnos de él Y a ver cómo se va a ir a su casita sin coche Vámonos Vámonos güey, córrele, súbete Ya vamos siguiendo a Dominguero Ustedes pueden ver, vamos en un carro más normal para que nos descubriera Vamos siguiendo a Dominguero Allá va, échale un ojito Vamos a ver a dónde va Y en cuanto llegue vamos a supervisar que le podamos hacer la broma Nos tenemos que ir un poco lejos amigos Porque si no nos puede descubrir Pues vamos a ver hacia dónde va Lo bueno es que le mandé al Cobra Y el Cobra me está informando a dónde va Y todos los pasos que está haciendo el Dominguero Entonces así vamos a poderle hacer esta venganza que tanto la he planeado Hay que ver a dónde se van Ya le están dando las llaves al Cobra Entonces ahora es cuando nosotros entramos en acción Ya está cerrando el coche el Cobra Ahora vamos a bajarnos Y vamos a irle a dar la sorpresita de lo que le va a pasar Vámonos Acompáñame Vámonos güey, acompáñame ¿Qué onda Cobrita? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo estamos? ¿Qué andas haciendo por acá? Pues aquí me tocó acompañar a un ratito el Dominguero ¿Dónde está el Dominguero? Usted fue aquí a una junta con su amigo Bueno ¿Por qué? Dígame No, nada, si quieres yo aquí me quedo Vete a comprar, ya está hora de comida güey ¿Lo voy a esperar? Sí, yo aquí me quedo ¿Pero le avisas? Yo le aviso Porque si no va a decir que por qué me fui No, vete a comer, ya llegué por él Yo le dije que iba a venir por él Ok, voy al Oxxo Ok, da presa las llaves del coche para moverlo güey Pero me las llevo a usted las dos No, déjamela Ok Vete a comer Ok Te voy a, te voy a, agárrate una hora Porque me dijo que todavía se va a tardar güey Ok, pero no me tardo Si necesitas algo me, me encargo Porque me encargo mucho del carro Ok, bueno vete entonces Me traes un Boeing de mango Ok Ahora sí güey Vamos a quitarle las llantas de Dom En chinga lo tenemos que hacer Así es que vamos por el gato Pues bueno amigos Ya tenemos todo listo Ya trajimos el gato El maneral Los dados Aquí tenemos un ayudante Que nos va a estar echando la mano Para hacerlo en chinga Así es que amigo Tú no preguntes Tú quítame las llantas Tú quitas una y yo quito otra ¿Te parece? Vamos a darle Así es que esto va a estar buenísimo Con el fer nadie se mete Pues amigos Vamos a quitar todas las tuercas Para poder sacar el ring Lo tenemos que hacer rápido Porque va a oscurecer Y el dominguero Yo creo que se te va a tardar 40 minutos Tengo que quitarle los cuatro rindes Para que piense que lo han robado totalmente Así es que levántalo Con el gato Güey Oye ¿Cómo vamos a dejar el carro? ¿En qué lo vamos a dejar güey? En las torres ¿Trajiste las torres? Trajiste las torres Ah claro Ya trajimos las torres amigos Entonces va a estar más creíble la broma Pobre dominguero Se va a cagar el susto ¿Listo? Véanlo subiendo Yo le quito los virlos Aquí aunque a mí no me gustaban estos rindes amigos Si alguien quiere estos rindes Échenme una llamadita Ahí en mi Instagram Y se los voy a vender A mí le vamos a robar las tuercas güey Para que no pueda volver a poner ningún ring Ya saben que aquí el buen Fer Italia Trabajando duro Y no es el garaje Aquí amigos Es la calle Es la primera vez que trabajo en la calle Pero bueno Vamos a darle con todo Ya me falta una tuerca Si tuviéramos llave cruz Sería más rápido Pero bueno No me dio tiempo de ir al taller Ay no te va a desensuciar cabrón Mira este güey Me quita el tapetito Para meterme Ah métete por acá ¿Cómo lo ven? De aquí al patrón Sin tapete Me voy a ensuciar papá No se parece al cobra De comodino Igual de comodino el cabrón ¿No te quieres pintar el pelo también? No Ok güey Ay ya acabé Ahora sí amigos Vamos a quitar La pinta Oye ya me ensucié Para que vean que aquí se trabaja Y se ensucian las manos por contenido Amigos ¿Qué les parece si también le robamos los convertidores? Así aunque encuentre sus rines No va a poder hacerlo Estos son los convertidores que le puso al buen Dom Para que sus llantas salieran más Vamos a quitárselos Oh no es la medida Bueno Voy a buscar otro dado Mientras tanto voy a quitar el rin delantero A ver papacito Ya salgo ¿No? Pues amigos Ya hemos quitado los primeros dos rines Ya dejamos el carro en torres Aunque los roteros no dejan torres ¿Verdad? Dejan ladrillos Pero bueno Aquí su amigo Feritalia es muy fino Y le gastó en torrecitas papá Así es que Vamos a quitar los otros dos rines Vente güey Acompáñame Córrele Aquí ya lo estamos aflojando Como ustedes pueden ver El carro ya está un poco de lado Porque pues está más levantado Y bueno Aquí es tu tapatito Ahora sí ¿Verdad güey? Aquí le voy a robar hasta los virlos A ver cómo se le hace este cabrón Pues amigos Únicamente le voy a robar dos rines Para que el güey diga Ahora de dónde voy a sacar otros dos rines Porque cuatro puede comprar en cualquier parte Pero dos del mismo modelo Que era un diseño exclusivo para este carro En color rojo Nanonizado Pues no amigos Entonces le vamos a dejar dos rines Mira Y ya los había quitado amigos Ya lo tenía levantado Y ya tenía ahí las dos torres Pero bueno Vamos a dejarle dos A ver qué cara hace Así es que Ya nos vamos Vamos a subir los rines a la camioneta Y tatán Vamos a esperar a que el Dom Nos marque para pedir ayuda Amigos Ya estamos escondidos En la parte del edificio de al lado Y ahora vamos a esperar a que Dom salga Desde aquí tenemos buena visión Vamos entonces A esperar a que salga este güey Amigos ya salió el Dom Y bueno amigos míos Yo creo que otra P*** bromita de Fer O no sé quién habrá sido Se suponía que Cobra Tenía que estar aquí Guardando el auto Y que os creéis Salgo a una reunión Y me encuentro el coche Sin mis pinches llantas Y encima con gatos O sea Lo mejor de todo es que bueno Al menos no me han dado ladrillos Me han puesto gatos Pero lo que más me sorprende Es que encima Se han dejado el puto gato aquí Y me han dejado dos llantas Mira Han sido considerados Al menos no se han llevado mis cuatro llantas Pero pues obviamente No me puedo mover Esto seguro es otra bromita Porque pues ¿Quién se lleva dos llantas Y deja las torres Y deja el gato Y bueno vamos a llevar a Cobra A ver que dice Porque se supone que Cobra Tenía que estar aquí Y no está Que casualidad Oye bro ¿Me puedes grabar porfa? A ver ¿Con qué sale Cobra? Dime don ¿Qué pasa Cobrita? Este dime ¿Qué pasa este? ¿Dónde estás? Dime rápido Dime rápido a Loxo Ah Loxo Que casualidad ¿Tú no tenías que estar aquí Con mi carro? Porque si pero Bro me han mandalizado El puto carro Ya sé que has sido tú No 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 te hagas No me bromees No te hagas el pendejo ¿Cómo que no te bromees? No te hagas el pendejo ¿Qué haces en el Oxo? Si tu trabajo es estar aquí Guardando el coche ¿Por qué te vas al Oxo? Ven para aquí ya Que necesito ayuda Tengo que ir a la próxima reunión Y no tengo tiempo Vente ya para aquí Es que no creo Bueno no creo Creo que me estás insistiendo Pero bueno voy para allá ¿Cómo? Ah que yo te saco una broma a ti Pues sí Porque con el me de que Va vente Que tendrías que estar aquí O sea imagínate Le ha podido pasar cualquier cosa a mi carro Y tú ahí te parrán en el Oxo O sea ya me da igual la bromita O sea necesitamos sacar Pues vente ya Va vente ya Va va No y encima se hacen pendejo Y a mi la broma me da igual O sea ya que le pongan las llantas A mi no me hace ningún tipo de gracia Que me tengo que ir a una reunión Casi como uno puede trabajar Con amigos así Bueno ya por fin llegó el cobrita ¿Y esta camioneta dónde lo ha acercado? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Qué haces en esta camioneta? Pues me hicieron que fuera el Oxo ¿Qué pasó? ¿Me estás diciendo que no sabes nada de mis llantas? ¿Pero salte? ¿Yo qué? ¿Me acabo yo? ¿Me acabo? ¿Y esta camioneta de quién eres? ¿Es de Fer no? Sí pues es que ahorita cuando tú te llegabas A los 10 minutos llegó Me dijo que iba a estar contigo ¿Fer? Sí Yo no sé nada de Fer No he visto a Fer en todo el día Fue lo que me dijo Le dije que iba a ir al Oxo Dice no pues si quieres tú vete con calma Yo pues me quedé así ¿Al Oxo para qué? Pues es que iba a tomar agua ¿Y dejas el coche aquí? Pero es que se supone que se quedó Fer Mira como me han dejado el coche Ven ven No inventes O sea me estás diciendo que tú no sabes nada Qué casualidad Que te lo dejo Que me acompañas En serio que yo no sé Te digo que yo nomás fui al Oxo Pero no pensé que esto fuera O sea está bien O sea que fue una bromita Y ya Pero no Yo no estoy Yo no sé Yo fui al Oxo Me dijeron que te iba a esperar ¿Y Fer dónde está? No sé Yo lo dejé aquí Dijo que ¿Y tú le haces caso a Fer? Pues es que no es que le hagas caso Me urgí a ir a tomar agua Y dije mejor Oxo Y él me dijo no te preocupes ¿Cómo quieres que trabajemos juntos Si ya a la primera me estás haciendo esto? ¿Qué te puedo decir? O sea que tipo de bromas son estas No no son bromas Créeme Yo siempre he sido muy responsable Pues ya sabes que tenemos una reunión en una hora Pues sí pero Ya hay que pues marcarle No sé Pero créeme que yo no sabía nada de esto Si hubiese hecho yo no me muevo de aquí Yo hasta le dije O sea una cosa es unas bromas Pero pues que no me afecta mis negocios O sea no podemos estar todo el día Haciendo este tipo de bromitas No pues yo lo sé Pero dime ¿Qué puedo hacer? No sé Mara Fer No y los vecinos O sea nadie ha visto nada Esto es una privada Se supone que es seguridad Pues sí pero mira déjame moñar Porque si no Vamos a hacer aquí en Tianguis Esta gente es estúpida Ya se pasan con sus bromas Esto no puede ser Pues obvio es una bromita de Fer Sí pero ¿Qué pasó perrito? ¿Dónde están mis llantas bro? Pues supongo que en una tienda de llantas ¿A mí qué me preguntas? Pues sé perfectamente que Estás compinchado con el cobra No yo no No sé de qué me hablas wey Wey estoy en un estacionamiento privado Y no están mis llantas O sea es imposible La seguridad privada haya permitido eso Pues yo no sé wey Yo simplemente hace rato fui Vi a cobra Le dije que se fuera a comer Y yo me fui a mi casa ¿Y para qué le dices a cobra que se fue a comer? Te estaba aquí conmigo Pobrecito wey no había comido Lo tienes ahí desde la mañana Me dijo que no me habías dado ni para comer ¿Dónde estás? Wey encamina en mi casa Pues vente para aquí ya de inmediato ¿Para qué te ocupas? Pues para que me ayudes con las p***as llantas A ver dime que ocupas Para ver cómo te ayudo Pues me faltan dos rines Y dos llantas Ahora tú me estás jugando una broma ¿verdad? Wey no te hagas el pendejo Ay ya estás muy enojadito ¿no? Pues si vente para aquí por favor Ahora te voy para allá Bye Lo problema es que se hace la víctima Te digo que yo no En serio Yo pensé que tú habías quedado con él Ya ves que luego quedan reuniones Que llegan después Pero a mí se me hizo raro Y me dice pues si quieres agarrarte una hora Yo dije bueno Ya se cobra O sea ya Déjate de tonterías O sea no me rayes Es que en serio Encima no te rías No no me estoy riendo Es que me da risa de nervios De que no es posible Que nos hayan hecho eso Y final de cuentas Pues la primer día Que me das confianza De estar así más seguido El día contigo completo Pues te llevas esta sorpresa ¿Por qué necesidad tenías que irte al Oxxo? Ninguna Da igual A mí no me des explicaciones Es que no es eso Da igual Dos mil años más tarde ¿Qué pasó Don? ¿Qué le pasó a tu carro? ¿Ahora lo estás modificando? Wey ni me hables ¿Dónde están mis llantas? No sé wey ¿Qué le estás haciendo? ¿Lo estás modificando? ¿Me ves la cara de pendejo? Sí, sí te la veo Mira Wey sabes perfectamente Que tengo una p*** reunión A ver Cobra ¿Qué hiciste cobra? ¿Ahora yo qué? ¿Tú le vas a parar los rines wey? ¿Por qué? ¿Tú estás trabajando con él? ¿Que ya se lo robaron? Yo sé que es mi responsabilidad Pero usted me dijo Que si iba a quedar Que yo me quedé al Oxxo A lo mejor le iban a cambiar Los frenos otra vez ¿no? Wey estoy de reuniones O sea no estamos para brome Una cosa es que estemos grabando Y otra cosa es que me estáis aquí Haciendo perder el tiempo A ver deja probar mis lentes Para ver bien ¿Qué pasó? Pues faltan las dos p*** llantas ¿Qué va a pasar? ¿A poco? Perdón amigos Es que estoy ciego No me hace gracia O sea yo me piro Me voy a coger tu camioneta Y me voy O sea tú te quedas aquí Con todo el marrón Y el cobra igual A ver cobra Pues tú te fuiste ¿Dónde estabas wey? Me fui al Oxxo Y en lo que te fuiste al Oxxo Le robaron las llantas ¿no? ¿Qué haces en el Oxxo? ¿Tú para qué le dices Que se vaya al Oxxo? Pues pobrecito No había comido Yo soy un buen patrón Wey pues se come Cuando se tiene que comer Yo tampoco he comido Cómete esta Cobrame las llaves De la Mercedes No que no le des nada wey No como que no me tengo Que ir a la reunión No pues vete Tú te comas La bromita A ver busca tus llantas Aquí no están tus llantas Ay también te robaron las cuatro Lo peor es que solo me robaron dos Considerado Qué buena onda el ratero eh Qué buena onda el ratero Que nomás te robó dos Tú eres una rata Pero de cloaca ¿Rata de dónde? De cloaca ¿Qué es eso? Las llaves del Mercedes No le des nada No le des nada No me las traigo ¿Cómo ves? ¿Cómo las vas a decir Tú si acabas de llegar? Va dámelas ¿Para qué se las das? Ay ya llévatela wey ¿Aquí qué me quedas para la gru? ¿Qué quieres caga? Wey haz lo que quieras Con ese p*** coche No lo insultes Ya se enojó amigos Insultando al pobre Monopoly Veanlo Pues jefe Cobra yo no hice nada Es una cabeta me Te la van a chocar el cabrón Déjale grabar Le grabes wey ya Vamos a ver qué hacemos Le voy a llamar ¿Qué hacemos? Pues debes llamarle al seguro Ellos traen los linches ¿Cuáles linches? Cobra no digas tontés Que son linches Son las rueditas que traen Pues si wey Rueditas pero las ponen en las ruedotas Aquí este no tiene ni rueditas Ni nada wey Ay cobra ¿Por qué no eres una persona normal? Con pelos del color natural Bueno ya no grabes wey Vamos a ver qué hacemos ¿Qué te dijo a ti? Pues que era mi responsabilidad Que era Que confianza el primer día De estar todo el día con él Le digo ¿Qué hago? ¿Tú me dijiste que me fue? Pues si wey Déjale marco Ni modo amigos Vamos a marcarle ¿Qué pasó dominguero? Me va a quedar tu camioneta Hasta que me den No se te escucha nada ¿Qué dices? Ya ya te la llevaste wey ¿Qué quieres que haga? Siempre me echas a mi la culpa De todo lo que te pasa Que me va a quedar tu camioneta Hasta que me arreglen los rines Bueno yo te lo arreglo wey Te voy a comprar unos rines nuevos Pues te buscas unos rines Me da igual O sea hazte tu culpa Por el que te quedaron Pues hay que ver Quién se lo robó Hay que ver dónde hay cámaras wey Bueno ya te dejo Adiós wey Este wey ya me hartó Adiós wey Adiós Pues amigos Lamentablemente Dominguero ya se llevó Mi camioneta Ni modo Me voy a tener que quedar aquí A volverle a poner Las llantas al porchecito Me salió la jugada mal Cobra Pues yo fui el que hizo la broma Pero pues bueno Me salió mal esta broma No se la creyó Y pues bueno Se enojó Pues si se enojó Y el pobre cobra ya quedó mal Por mi culpa Pero bueno De que se espantó Se espantó amigos Entonces ahora vamos a colocarle los rines Y nos vamos a llevar el coche Y bueno Unos días vamos a tener esta belleza Manejándola papá Y bueno No olviden suscribirse Dele click a la campanita Jálenle duro Y nos vemos hasta el próximo capítulo Del canal de Dominguero Con su amigo Fer Italia Amigos Quédense Próximamente vamos a ver el desenlace Vamos a ver en qué acaba Toda esta tragedia Así es que Gracias por creerse Hasta el final del vlog Les mando un abrazo Y que tengan bonita tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!